explota el oriental como baila la lona como se velea mira como baila sola sola baila y como baila la lona como se velea mira como baila sola sola baila por los tiempos de final se usa la baila no está muy enojada no está muy enojada porque nadie la mira y porque nadie la saca la pobreza y todita y la pobreza y como baila la lona como se velea mira como baila sola sola baila y como baila la lona como se velea Mira cómo baila, sola, sola baila Como baila la nona, cómo se velea Mira cómo baila, sola, sola baila Y cómo baila la nona, cómo se velea Mira cómo baila, sola, sola baila Como baila la nona, cómo se velea Mira cómo baila, sola, sola baila Y cómo baila la nona, cómo se velea Mira cómo baila, sola, sola baila